La foto del comité de crisis mirando para otro lado, haciéndose el distraído, pero estaba en la foto del comité de crisis. Ahora, ¿me contás un poquito después de esto? Por favor, porque me voy a charlar con Marco Meloni, que es industrial textil, integrante de la Fundación Proteger. Hay un informe de Proteger que es dramático, dramático. Voy a pedirle a él que nos cuente cómo ha impactado la crisis desde que asumió mi ley al sector textil, que tiene bajas impresionantes. Hola, Marco. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Hola, Pablo. Gracias por interesarse por el sector industrial. Bueno, ¿qué pasó con, por ejemplo, las ventas desde que asumió mi ley? Las ventas, especialmente después de las fiestas, la caída está cerca del 50%. Suponíamos que iba a ser... ¿Cuánto, perdón? 50%. ¿Venden la mitad de lo que vendían antes? La mitad de lo que vendíamos antes y algunos eslabones están vendiendo el 40%, es decir, 60% menos. Esto está ocurriendo en el interior, 60% menos. Nosotros como producción estamos en el 45% menos. Esto va, si sigue así, a aumentar porque no podemos sobrestoquearnos, es decir, no podemos hacer 10, 15, 20% más de lo que vendemos, más el stock que estamos haciendo en enero, febrero, marzo, no hay duda que en mi caso particular y en otro también, ayer estuvimos justamente reunidos, dejamos pasar los dos meses de verano esperando un marzo un poco más activo, al contrario, igual o peor. Lo cual es que está llevando ya, algunos ya está llevando ya, algunos ya empezaron en enero, otros aguantamos un poco más, pero la reducción de horario, las suspensiones... O sea, una pregunta, ¿con 50% menos de venta aguanta la industria? No, no, por eso lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, las horas extras obviamente se eliminaron en el primer mes, hay despidos, los despidos, capaz que estamos hablando de, hoy hablo con un colega, tiene 300 empleados y dice, bueno, estuvo que sacar 30 personas, saqué las horas extras, y lo que se está haciendo es mantener la empresa con una venta con un precio totalmente muy cercano al costo, pero cuando llegás a eso te sucede algo muy grave, te encontrás que viene el gobierno y en vez de darte una mano te aumenta el 300% en la luz, en dólares, porque el dólar no sube y te lo aumentó, el gas va a aumentar un 500%, el agua ya ha anunciado 250%, nosotros somos, usamos los textiles, porque viste que se divide en textiles indumentarias, los textiles somos fierreros y usamos el extra gas, agua intensiva, especialmente los que tienen tintorería. Claro. Mientras que la parte de confección es mano de obra intensiva por menor gasto de electricidad. Esto hace imposible, y además el mito, ¿no? ¿Qué? Nos pasó el año pasado. El año pasado resulta que los precios subieron un 168% frente a una inflación del 218. Claro, o sea, los precios bajaron. Ahora, pero no sé qué pasó. Te pregunto, Marco, ¿Teddy Caragosian está en proteger también o no? Sí, el hermano. El hermano, porque entiendo que se incorporó al gobierno, Teddy Caragosian, a un consejo asesor del presidente Emilia, y le dije, bueno, alguien del sector le va a explicar un poquito cómo funciona, pero bueno, qué sé yo. Bueno, sí, el mensaje mío, avísale que sos testil. Ese fue un mensaje sarcástico mío. Ah, ¿por qué? No le tenés mucha fe, entonces. No, no, no es por eso. Lo que pasa es que el modelo no es contra el testil, es contra la industria. Ahora, Pablo, a ver, vos tenés un mercado... Sí, es anti-industria, el modelo es anti-industria. Te lo tengo clarísimo, olvídate. Pero por exceso o por... Es decir, exceso o implícito o explícito. Vos tenés un mercado de 100. Te lo reducen a 50. Después que te lo reducen a 50, sacan el cepo y de los 50 te va a ocupar ese 50, que te quedan 50 metros de los 100 metros, 30 metros se los lleva la importación. Te queda 20. Es decir, que vamos a estar con 80% menos de venta. Totalmente. Contra eso es imposible. Lo más lindo, ¿sabés qué es? Es que donde nosotros más vendemos son en los lugares donde los precios son mejores. Yo, el 90% de mi venta es en flores, es en el Gran Buenos Aires, es en las ferias. Pero ahí vendemos muy barato. No, porque la gente agarra... Hoy hay marcas, te voy a decir, ser sincero, ¿no? Hay marcas top de la Argentina. Yo usaba una que me impresiona cómo se me quedó imposible. Me hace gracia porque yo el año pasado compraba cómodo ahí y hoy no puedo comprar ni a palos ahí. ¿Me entendés? Mirá, yo hago la tela de gabardina para pantalón. Se la vendo a una marca y el 10% vendo a marcas. El 90% se lo vendo a confeccionistas y a mayoristas que venden por todo el Gran Buenos Aires, ¿no? Los lugares conocidos. Y después ves los programas de televisión, gracias a Dios, ¿no? Como vimos el otro día. Y van y dicen, uy, hay de C5N, creo que se llama Eduardo Costa. Fue a Flor y dice, uy, qué lindo este pantalón. Señor, eligió el más caro, 17.000 pesos. Tiene rotura y muy lavado. Tiene este de 10.000 que es un bueno. Y vos decís, ¿cómo? ¿No dirás que vale 150.000? Sí, la venta de los shopping es de 8%. El otro 92%. Y además, fíjate, un pantalón de 10.000 pesos, lo más bajo que hay, hasta 150.000 en el medio o lo que quieras. Pero acá, ¿sabés cuál es el problema? Es el concepto de ser macha bélico en este sentido. No importan los medios, sino el fin. Yo quiero, Pablo, avisar una cosa con respecto al fin. En el 1 a 1, tuvimos, terminando la década del 90, 2000, 2001, tuvimos un 0,3% solamente de déficit fiscales. Y cabalos estaban con la ley de déficit fiscales. Y tuvimos una inflación del 0. Y nos fuimos al demonio. No, claro. No es todo. Pero además, otra cosa, Marco. Ahí lo decía el otro día a Expert. Mirá a quién cito, a Expert. Decía, el problema en ese momento fue, no tanto la apertura económica, sino el dólar bajísimo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Con este dólar bajísimo. Ni siquiera el negocio exportar, porque al precio que no te van a dar los costos por ahí exportando. Es muy loco eso. Bueno, te doy tres ejemplos divinos. Donde la gente, por la edad, ¿no? Te digo, eso es más grande que vos. Cuando la gente en Martínez Dios, ¿dónde iba? Dime dos. ¿No había apertura? Sí. Y en el 1 a 1, la gente viajaba afuera y se compraba todo afuera. ¿No había apertura? Sí. Con Macri. ¿No había apertura? Sí. Iban a Chile y a Miami. ¿Qué pasa, muchachos? No era que con la apertura bajaban los precios. No, totalmente. Acá tenemos que tener un mix de apertura y protección, ¿no es cierto? Es un mix. No es ni blanco ni negro. No es ni protección total ni... Una administración inteligente de la parte exterior pensando en la producción, pensando en el trabajo nacional y en remunerado. Sí, totalmente. Marco, bueno, tomamos nota de esta crisis del sector textil y vamos a estar muy atentos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Pablo. Un saludo, ¿eh? Gracias. Marco Meloni, Industrial Textil. Yo sé que mucha gente agarra los precios por ahí de dos, tres marcas y te dice, cobrando estos precios, son unos ladrones, son unos chorros, hay que fundirlos a todos y abrir la importación. No, esa es una estupidez total y completa, muchachos. Total y completa. El gran negocio de la marca, de la ropa, no son las cuatro o cinco hoy marcas que, yo sé, te ponen un tapado a dos millones de pesos, pero fuera de joda, ¿eh? A dos millones de pesos. No, no...